Que el honor de mi padre se mantenga vivo a través de mí. Gracias. Amigos, seguidores y defensores de nuestros derechos, si alguna vez yo, yo también, del difunto emperador, he sido agradable a sus ojos, les pido que cuiden sus decisiones y que lo consientan que la tiranía se apodere de esa silla que debe ser consagrada a la virtud y a la justicia, que el mérito se decida en elecciones transparentes. Luchen por un punto libre. Amigos, se han presentado en franca competencia con la ambición de gobernar. Y deben saber que el pueblo a quien representamos ha elegido como su gobernante, por decisión unánime, a Titus Andrónico, en consideración a los muchos y grandes favores que ha hecho nuestra nación. ¡Salve, Roma victoriosa! ¡Vuelvo! Como la barca que regresa cargada de una preciosa provisión a la bahía donde antes debo anclas, sin conocer su destino, vuelvo victorioso a mi país. Entre lágrimas, lágrimas de sincera alegría y de dolor. ¡Habrán paso a los que traigo a su última morada! ¡Que sea una despedida en silencio como hacen los difuntos y que duerman en pasos caídos en guerra por la patria! ¡Ay, el sepulcro de mis alegrías! ¿A cuántos de mis hijos tienes en custodia? No me los devolverás jamás. ¡Prendan la hoguera y con las espadas sobre la fila de manera de sembrarlo! ¡No, la que se conscura por completo! ¡Vamos! ¡Somos las bestias! ¡Qué emoción tan cruel y despiadada! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mírame! ¡Calma! ¡Madre! ¡El mal oro! ¡Mírame! 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 Que tus días sobrepasen a los de tu padre Y que estén repletos de felicidad Mi sol ¡Mi luz! No temas, querida No habrán represalias Solo pidas perdón de la manera más humilde Que haya reconciliación en estas tierras El cielo es testigo de que todo lo que hicimos fue por defender el dolor de mi hermana ¡Esto es una humillación! ¡Que se larguen! No quiero saber nada de ahí Generoso emperador Todos debemos ser amigos Los andrónicos y tu hermano te piden perdón No se nos llegue Titus En consideración a ti y a tu familia Y cediendo A la solicitud de Tamora Perdono las faltas de estos jóvenes La mía Aunque me rechazaste como a un rústico Encontré una buena consejera La nueva compañera de mi vida Que la fortuna siga girando a nuestro favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!